Buenas tardes a los amantes, el vidente se apunto, miércoles 30 de junio 2021, día del maestro, del educador, lamentablemente, fuera de las aulas. Esos tiempos en que los niños iban un día como hoy a buscar la nota, el resultado de todo un año escolar, y que llevaban un presente al profesor, un regalito, aunque sea un jabón kinder, quedaron sepultados en el pasado, muy atrás, quedaban alguito quizá antes del coronavirus, y este se lo llevó. Bueno, un día como hoy, coincidencialmente, nació hace 112 años el profesor Juan Bosch, fundador de los dos principales partidos políticos que ha tenido la República Dominicana en las últimas décadas, el primer presidente electo libremente después de la caída de la tiranía de Rafael Leonida Trujillo y Molina. Ese es Juan Bosch, que nació en el año 1909, un día como hoy, 30 de junio, pues hoy es recordado por los seguidores de su último proyecto político, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, que después de él ya estar prácticamente fuera de este mundo, llegó al control de la administración pública. 23 años después, llegó el Partido de la Liberación Dominicana al poder. Ese primer ciclo de gobierno del PLD fue lo más cercano al pensamiento del profesor Juan Bosch. En el año 96-2000 se inició el proceso de institucionalización de la República Dominicana. Tuvo una licencia, una vacación, el PLD del control de la administración pública, 2000-2004, y retornó ya a la conducción de la administración pública en el año 2004, de nuevo bajo la conducción del doctor Leonel Fernández Serreina. Ya no existía Juan Bosch, falleció en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, y el PLD comenzó a distanciarse, a alejarse cada vez más del pensamiento del profesor Juan Bosch. Un hombre que fue autodidacta, su categoría de profesor lo adquirió sobre los hechos, siendo docente de una de las escuelas de formación política más regia que tenía la región en Costa Rica, con el doctor Figueres, y con otros connotados políticos de la época. Juan Bosch, que tuvo visión de lo que está ocurriendo hoy, Juan Bosch lo proyectó hace alrededor de 50 años, en obras como de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El imperialismo, sustituto del capitalismo, Composición social dominicana, un libro que narra el discurrir histórico de la República Dominicana, desde la fatídica llegada de los españoles a la isla, la española del año 1492, y se interpela con la realidad actual. Son libros de referencias que siempre se deben leer, siempre deben ser leídos por la población dominicana. Juan Bosch, que se caracterizó por ser un narrador por excelencia, cultivó dos grandes figuras literarias, como son la novela, escribió muchas novelas, pero su fuerte fue la cuentista, los cuentos. Se puede citar un cuento lleno de sabiduría, que está en uno de sus libros, llamado Los Amos, donde se narra la vicisitud del hombre del campo dominicano. Ese libro, ese cuento, nunca pierde actualidad, porque siempre se da esa situación en el campo dominicano, donde el terrateniente, el ganadero, abusa del hombre del campo, que solo tiene a las 24 horas del día la fortaleza de sus manos y de sus pies para producir. Eso lo narra muy bien Juan Bosch en ese cuento. Cuentos escritos después del exilio, antes y después del exilio. Hoy, pues, encuentra a Juan Bosch en un aniversario más de su natalicio, el partido que fundó, sumergido en una serie de cuestionamientos jurídicos producto de su última ejecutoria gubernamental. Encuentra a sus seguidores, entre ellos, el que él llamó como una mina de oro, Leónel Fernández, que fue su secretario particular, su secretario de prensa, fue el último dominicano que acompañó a Juan Bosch en una boleta electoral. En el año 1994, que fueron las últimas elecciones donde Juan Bosch fue candidato presidencial, ya los estatutos del PLD los facultaban a Juan Bosch a elegir su compañero de boleta. No titubeó en elegir a Leónel Fernández. Y eso fue lo que le sirvió a Leónel Fernández para catapultarse y ser el candidato presidencial del PLD en el año 1996, hecho que lo llevaría a ser el primer presidente de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy está Leónel Fernández muy distante del PLD, pero sigue apegado al buchismo. Pero hoy pues estuve en los actos que tradicionalmente se celebran en la capital dominicana y en la vega. Observé la cantidad de gente que acudió a los actos aquí en la avenida Independencia esquina de Paster, esquina de Cervantes, donde está la sede principal del PLD. la asistencia fue muy reducida. No estaba la figura principal del PLD en estos momentos que lo es el ex presidente de la República, Danilo Medina, en su calidad de presidente de este partido político. Quizá aparecería en la vega si estuvo Charlie Mariotti, el secretario general de este partido. pero no se notaba el entusiasmo que ha caracterizado por siempre al partido de la liberación dominicana porque justamente ayer pues se hizo historia apresando al primer procurador general de la República, al primer ex procurador general de la República. Porque sabemos que en el cuatrenio 2000-2004 quien fue procurador general de la República del gobierno de Hipólito Mejía Domínguez fue procesado judicialmente pero no se llegó a ejecutar como tal ese proceso judicial. Pero todo parece indicar que ahora en el caso de Jean Alain Rodríguez que ayer él mismo se convirtió se llevó preso se condujo al camino irreversible de la cárcel porque no había otro camino pues se apresó el mismo va a esperar que se haga el sometimiento él parece ser que tiene argumentos que él considera pueden convencer a los jueces que actúen en su caso yo digo que detrás de todo hecho negativo puede darse un hecho positivo después como dicen los muy creyentes lo aferrado a fe religiosa un malo puede ser en un momento dado un bueno se puede arrepentir puede arrepentirse de los hechos que cometió quizá no es el momento de Jean Alain pero el hecho de que él acudiera ayer a la justicia por presión o no eso dice mucho de él ya cualquier juez que vaya a actuar tome en consideración esto lo toma este mea culpa que él expresó y que salió ayer publicado en la mayoría de los periódicos de circulación nacional donde él decía que se equivocó y se excusó con relación al interrogatorio que interpuso hoy en la mañana estuve visualizándolo cuando se evaluó a la magistrada Miriam Germán Brito para ver si podía continuar formando parte del equipo colegiado de la Suprema Corte de Justicia donde él se fue a cuestionamiento muy a lo personal contra esta reputada dama del derecho que ha estado su único ejercicio en la vida al margen de la docencia ha sido el derecho el ejercicio pleno del derecho ejerció poco como abogada independiente y siempre ha estado en la magistratura siempre ha sido magistrada jueza ese ha sido su discurrir en el ámbito del jurídico en el ámbito jurídico entonces Yan Alay pues se disculpó con ella se disculpó con el país vamos a ver ahora qué explicaciones porque a ella no valen disculpas puede tener Yan Alay con relación al último desembolso que se hizo en su gestión al frente de la procuraduría que se habla de 34 millones de pesos que se erogaron de la cuenta de la procuraduría para resolver arreglos de un bien inmueble incautado por parte de la procuraduría vamos a ver qué pasa pienso que a veces la gente por sus hechos se deja llevar a un camino sin salida a una encerrona Yan Alay con eso ese cuestionamiento que hizo a Miriam Germán una mujer que goza de gran prestigio vamos a decirlo así la mayoría de las fuerzas políticas del país oposición pues le dieron el respeto a doña Miriam Germán eso viene de los famosos 12 años de Balaguer y los 10 años últimos del presidente Balaguer y de ahí viene ese respeto que se ganó Miriam Germán Brito en la sociedad dominicana y que venga Yan Alay jovencito muchacho a querer bajar el suelo con ella es interrogatorio que esté en todas las redes sociales se los recomiendo es una de las mejores de los mejores cortos lo tiene Instagram búsquenlo ahí y ustedes podrán observar muy bien la forma en que la magistrada Miriam Germán Brito respondía a las interrogantes del ex procurador general de la república Yan Alay Rodríguez en su calidad de integrante del consejo nacional de la magistratura que justamente la procuraduría general de la república forma parte de ese consejo nacional de la magistratura si se quiere de manera acidentada porque originalmente la ley que crea el consejo nacional de la magistratura no figuraba la procuraduría general de la república o sea el ministerio público como tal si la suprema corte con un juez titular que es el presidente y otro juez que forma esta alta corte pero no se proyectó no se proyectó el legislador que creó originalmente el consejo nacional de la magistratura no incluyó al procurador luego modificaciones constitucionales que se hicieron tanto en el año 2003 para permitir la repostulación presidencial de Hipólito Mejía como en el año 2010 la constitución del 2010 se dejó intacto la inclusión del ministerio público como parte de la membresía del consejo nacional de la magistratura que no tenía razón de ser originalmente el consejo nacional de la magistratura en la génesis que viene del derecho francés pues se contempla de que si debe haber una participación de los abogados gremialistas de los abogados organizados ya sea en el colegio dominicano de abogados en el CAR o en la asociación dominicana de abogados aquí es uno de los pocos países donde funciona el consejo nacional de la magistratura y están excluidos los profesionales del derecho porque no supieron reclamar en su momento su participación en este importante estamento que tiene como función elegir los integrantes de las altas cortes de la república dominicana vamos a la primera pausa y regreso en breve con base al punto